Tenfil, dentro de su programa de responsabilidad social empresarial y ante la situación de emergencia sanitaria que alcanza a todos los uruguayos, comenzó la entrega de canastas con alimentos y productos de limpieza. Serán repartidas más de 5.000 canastas en los barrios más carenciados. Más de 20.000 personas serán beneficiadas con alimentos y productos de necesidad básica para poder sobrellevar la difícil situación.